¿Venís amigo o no? Dale Va, su ritmo No tan rápido como vos Claro, por el carril delés ¿Estás bien? ¿Cómo voy? ¿Estás bien? Guille, ¿cuál es la primera comprensión que tienen después del empate con Aficina Juniors? ¿Estás sabiendo que rápidamente ya tienen que pensar en lo que viene? El calendario muy apretado Cerca del final, procediendo el objetivo Bueno, con las aspiraciones que tenemos, ya hemos tenido esto como algo Pero nada, como tú dices, no hay tiempo para lamentarse Y ahora tenemos un buen partido de local que se invita a ir para seguir el objetivo Bueno, personal, intentos de insistencia Lo venías buscando mucho, trabajando Tenías algunas posibilidades de llegar ahí a la zona final Y poder concretar lo que sea un gol para acabar el partido de Huracán Lo importante para vos Sí, obviamente que todos los deseos aportar el equipo de Jornal del Torneo Como bien nos decís, el objetivo principal hoy por hoy es clasificar a la Copa ¿Están preparando estos cuidadosos? Porque la primera final digamos que es este próximo viernes En sí nos hemos planteado un objetivo y creo que lo queremos materializar Hemos hecho un esfuerzo importante y queremos dejar a Huracán en una Copa Internacional O sea, recién te preguntaba la colega ¿Ya el objetivo deja de ser el torneo y pasa a ser la Copa Libertadores definitivamente? Bueno, como te digo, queremos dejar a Huracán en una Copa Internacional Obviamente que Copa Libertadores es el objetivo más grande y también un poco más atrás La Copa Sudamericana que son ambos también, ambos muy importantes En lo personal, recién te preguntaba también Brian El tema de la asistencia y demás ¿Sentís que por ahí con Argentinos volviste a ser aquel lateral que deslumbró a más de un hincha de Huracán en los primeros tiempos? Entiendo mucho la pregunta, pero no, estoy tranquilo Cada partido intento entregar todo lo que tengo Y nada, creo que el fútbol desde el momento, alto y bajo, no todos los partidos son iguales Pero nada, estoy muy tranquilo con lo que entregamos Porque por ahí justamente hablando de temas personales, lo que te había pasado en la prueba independiente No se había notado por ahí un desnivel, creo que en todo el equipo, una merma que por ahí le hizo perder algunos puntos en algunos empates seguidos Por ahí con Argentinos, anteriormente con Talleres en el Ducos sienten que encontraron a nivel general un buen nivel El fútbol argentino creo que es muy competitivo, cuesta mantener un nivel regular Y creo que en todos los equipos se ha notado mucho Huracán no ha sido la excepción y por lo mismo no estamos primero Pero nada, esperemos terminar en el ubicado del campeonato Ville, ¿puede ser importante para ustedes que en estos tres partidos, dos sean en condición de local? Sí, obviamente, acá de local no hay mucha muerte y queremos terminar bien Analizando un poco desde el comienzo del torneo, donde se peleaban los puntos del promedio Hoy, estando siempre en lo más alto de la tabla, ¿cuál es el balance que se puede hacer, faltando poco para el campeonato? Creo que el balance es positivo, hemos tenido un año regular Y como te digo, quiero que queremos materializarlo y dejar Huracán en una corte internacional Y en lo personal, ¿cómo analizas tu presente? ¿Estás conforme con el movimiento que has tenido en la temporada? Sí, estoy contento, lo que tengo en el crecimiento, quiero trabajar muy bien Y acá, quiero más copas que no te digo, es el único objetivo que tengo ahora en mente Más allá de esto, final que decís, de lo único objetivo en mente ¿Qué pensás para la mañana que viene? ¿Dentro de poco se vence tu contrato? ¿Te gustaría continuar Huracán? ¿Qué analizas en este momento? La verdad que cuesta pensar más allá de lo que va a ser el partido el viernes Así que no te puedo responder Como usted Gracias